Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Hoy te vas Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Encontres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor A ti la tarde Te nazco tu olvido Tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi herrón Mi herrón Mi herrón Mi acción Sé que nunca tú quedas Al volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré Amando Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi herrón Mi acción Sé que nunca tú quedas Al volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré Amando Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi herrón Mi herrón Sé que nunca tú quedas Al volver y Mi herrón ¡Gracias!